La octava jornada del Grupo Sur de la Liga Retro-Iberdrola volvió a reflejar dos caras distintas para dos equipos cordobeses. El Córdoba Club de Fútbol Femenino, que había perdido su último partido ante el Santa Teresa, se reencontró con la victoria en la Ciudad Deportiva ante el Castellón y se afianza en la tercera posición de su grupo. Yanire y María Viler regresaban al equipo para contribuir a sumar el quinto triunfo del curso. Tras una primera parte igualada, las cordobesistas adelantaron gracias a un gol de Celia Ruano, quien no falló en el mano a mano ante Ana Reina al inicio de la segunda parte. Siete minutos después llegó el 2-0 que sentenciaría el partido. De nuevo Ruano pisó el área y al dar el pase de la muerte a Paula Moreno para el segundo, la pierna de Marta Parralejo envió el balón al fondo de las mallas. Ya son 15 puntos los que suma el cuadro de Pepe Contreras que este miércoles tiene una nueva cita en la Copa de la Reina ante la Lama. De superar la eliminatoria se medirían a un equipo de la Liga Iberdrola. No nos queda otra que ir allí a competir lo mejor posible, sabemos las bazas que tienen ellas, sabemos todo lo que tenemos nosotras, no tengo ninguna duda que haciendo las cosas como lo venimos haciendo lo vamos a sacar. Por su parte el pozalbense dejó escapar una nueva oportunidad de conseguir la primera victoria de la temporada ante el Granada. Las nazarí se adelantaron en el municipal al filo del descanso por mediación de Patricia Mascaró, quien aprovechó un fallo defensivo. Con el 0-1 se llegó al descanso y el gol de la sentencia no tardó en llegar en la reanudación de la segunda mitad. Laura Requena disparó cruzado dentro del área vallesana con su pierna derecha y superó a Lorena Jiménez. Penúltimo es el equipo de Ariel Montenegro tras ocho jornadas y la victoria, que se está resistiendo, se está convirtiendo en una obsesión.